En la apertura del mes de la niñez y la recreación, la alcaldía de Envigado te invita a que el domingo 3 de abril, desde las 9 de la mañana, te sumes a la gran caminata Envigado Forma con Amor. El punto de encuentro será la biblioteca y parque cultural Débora Arango y el recorrido será hasta el Polideportivo Sur. Escoge tu ropa más cómoda y anímate a realizar una caminata apta para todas las edades y grupos familiares. Disfrutarás de juegos, oferta recreativa y educativa. Jugando y criando con amor, vamos cambiando. Juntos sumamos por Envigado. ¡Gracias!